¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos un video especial, diferente, donde estaremos comparando la carga de estos dos dispositivos, el Mate 40 Pro y el P40 Pro Plus. El Mate 40 Pro, como algunos ya saben, tiene un par de semanas que se acaba de presentar y llegó con la novedad de tener 66 watts en la carga rápida. De verdad, una verdadera locura. Y en este equipo tenemos únicamente 40 watts. Así que vamos a ponerlos a prueba para ver realmente cuánto tiempo tardan en cargar. Así que sin más, comenzamos con este video. Y bien, ya tenemos todo listo por aquí. Recordemos Mate 40 Pro, P40 Pro Plus. Tenemos sus cargadores originales, bien importante cargarlos con el cargador evidentemente que viene en la caja. Por aquí también tenemos un cronómetro para ir checando el tiempo de carga y ver realmente cuánto tiempo tardan en cargar. Así que bien, vamos a conectarlos rápidamente. Recordemos 66 watts de carga rápida y 40 watts en el P40 Pro Plus. Bien, listo. Y vamos a encender el interruptor que tenemos en la parte de aquí. Listo. Y vamos a comenzar a correr el cronómetro. Y bien, listo. Ya encendieron estos dos equipos. De hecho, prendió primero el P40 Pro Plus. Tiene una bonita animación que les quiero mostrar. Así que voy a apagar esto de aquí. Y lo voy a volver a prender para que vean esta animación que tiene. Que la verdad me gusta muchísimo. Así que pues nada, ahorita nos vemos. Y bien, ya pasaron los primeros 10 minutos como pueden ver. Y vamos a ver los resultados. En el Mate 40 Pro tenemos 39% de carga en tan solo 10 minutos. Y en el P40 tenemos 28%. La verdad es que la diferencia es bastante. Así que pues nada, estos son los resultados con 10 minutos. Y bien, ya pasaron 21 minutos. Y vamos a ver el estatus de carga en el Mate 40. Como pueden ver, esa bonita animación de MIUI 11 nos muestra la batería que es del 70%. Prácticamente ya lo tenemos cargado con tan solo 21 minutos. Y en el P40 Pro Plus tenemos carga del 54%. Como pueden ver, 54%. Y bien, ya han pasado 32 minutos. Y vamos a ver el estatus de carga. Por el Mate 40 tenemos ya prácticamente toda la carga. Tenemos 92% de carga. Así que realmente está ya listo. Pero vamos a ver realmente cuál es el 100%. Y tenemos en el P40 75%. O sea, lo vuelvo a mencionar. Sí que se nota realmente cómo tenemos también diferente al amperaje y también diferentes watts de carga. Vamos a meternos al apartado de batería aquí. Vámonos al apartado de batería. Por acá están. Tenemos, como pueden ver, 93%. Y aproximadamente nos faltan 16 minutos para estar 100% cargados. Pero bueno, es cuestión de ver. No creo. La verdad, supongo que va a ser un poco más rápido. Y ya pasaron 43 minutos. Y adivinen qué. Ya tenemos cargado al 100% el Mate 40 Pro. Y el P40 Pro Plus tiene 89% de batería. O sea, sí se quedó atrás. Y bien, como pueden ver, realmente en prácticamente 40 minutos tendremos cargado nuestro dispositivo. Pero bien, vamos a esperar a ver cuánto tiempo más se termina en cargar el P40 Pro Plus. De hecho, nos vamos a meter aquí al apartado de batería. Y como pueden ver, falta aproximadamente 23 minutos para que se termine de cargar. Voy a bajar por aquí tantito el brillo para que puedan ver. Y como pueden ver, faltan todavía 23 minutos para que se termine de cargar. Pero no creo. Supongo que va a ser un poquito más rápido. Pero bien, felicidades. Tenemos por fin cargado el Mate 40 Pro. Y bien, exactamente una hora con 11 minutos se acaba de terminar de cargar el P40 Pro Plus. Como pueden ver, de 43 minutos a una hora con 11 minutos, sí que se nota evidentemente que tenemos 66 watts en este dispositivo. Y es que la verdad es que los chinos, no sé por qué, pero les gusta mucho meterse en estos temas de carga rápida. No solamente Huawei está haciendo esto, sino que también otros fabricantes están intentando ganar en este juego de innovación con la carga rápida. Así que pues nada, este fue el Mate 40 Pro Plus. Ya está disponible aquí en México, se acaba de presentar. Así que ya puedes ir a checarlo e ir a verlo para conocerlo. La verdad es que es una interesante opción. Y también ya está su respectivo análisis. Y bien, también hay que reconocer que el P40 Pro Plus fue un buen exponente. La verdad es que también sigue siendo uno de mis dispositivos favoritos. Bueno amigos, aquí hemos llegado ya con este video. Espero que de verdad les haya gustado. Sé que fue un poco más improvisado, pero creo que tiene mucho contenido de valor. Y de vez en cuando os agradece tener este tipo de videos en el canal. La verdad es que sí me sorprendió muchísimo la carga rápida de este terminal. Me interesa o lo que me gusta es que siempre en la gama Mate vemos innovación. Y en este caso no fue la excepción. La verdad es que me encantó el teléfono. Así que pues nada, no olvides que ya está disponible aquí en México. Para que puedas ir a verlo, comprarlo si te gusta. Por ahí ya tenemos la review, como ya lo comenté anteriormente. Ya está disponible para que puedas ir a ver todo el contenido de este dispositivo. Así que pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros dispositivos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.